¡Suscríbete! ¡Azuleta de color de rosa y un sombrero grande y feo! ¡Y el sombrero de las plumas de color azul pastel! ¡Azuleta de color de rosa y un sombrero grande y feo! ¡Azuleta de color de rosa y un sombrero grande y feo! ¡Y el sombrero de las plumas de color azul pastel!